Añadimos la margarina. El aceite de 0,4. Dejamos que se deshaga la mantequilla. Cortamos cebolleta pequeñito. La rehogamos. La cebolleta ya la tenemos rehogada. Ahora añadimos el jamón. Un poquito, dos o tres vueltas. Ahora vamos añadiendo la harina que se vaya rehogando también. La rehogamos bien. Y luego vamos a ir añadiendo leche y la gelatina natural que tenemos ya disuelta. Esto es como una veluté. Mitad leche, mitad caldo. Con la gelatina nos quedan las croquetas muy líquidas, muy bien. Esto hay que trabajarlo bien que se rehogue bien la harina. Lo que es importante. Lo que es importante es que nos quedan las croquetas muy líquidas. Vamos a ir añadiendo la leche Poco a poco Ir integrando bien todo Y hasta que no esté integrado no se vuelve a echar más leche Echamos el caldo Estas croquetas con la gelatina natural quedan muy bien Vamos a ir añadiendo la leche Luego rectificamos de sal a ver si necesita Vamos a ir añadiendo la leche Vamos a ir añadiendo la leche Cuando se termina de hacer la bechamel Pues queda como un poco ligera Pero se mete en el frigorífico Y luego para trabajarlo queda muy bien Porque la gelatina se vuelve como a solidificar Y entonces se puede manejar muy bien Esto tiene que cocer un poco Voy a probarlo Ahora un poquito solo de sal Y está muy bien Y seguimos añadiendo Y así y ah 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 terminamos de echar ok ah 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 de ¡Gracias! Yo he echado mitad de leche y mitad de gelatina natural Y aunque quede así, que parece como que queda blandita, como que no la vamos a poder manejar Pero luego cuando se enfría un poco, para poderla meter en el frigorífico, pues luego queda solidificado otra vez Y entonces ya las podemos manejar fenomenal Dejamos que cueza un poquito La bechamel, cuanto más se trabaje, mucho mejor, más que no queda Todo necesita su tiempo, no es llegar y ala, ya está ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Gracias.